Hoy es miércoles 14 de abril. El mundo está enfrentando unos días bastante duros. En Europa, en Estados Unidos y en Brasil, segundas y terceras olas de contagio de COVID-19 se están incrementando de forma acelerada. Eso ha provocado que se tengan días con muchos muertos, con miles de muertos y eso realmente es una situación muy lamentable. Creíamos que un año de cuarentena nos había acostumbrado a convivir con la posibilidad del contagio. O creíamos que nos había preparado para aceptar la muerte de la forma en que viniera y en el momento en que viniera. Sin embargo, como digo, estas nuevas segundas y terceras olas que se están dando y que están llevando a muchos países a tomar medidas tan duras como las que tomaron el año pasado, pues nos pone de nuevo en el marco de lo cruel que puede ser una pandemia de este tipo. La muerte siempre es cruel, eso no hay ninguna duda. Incluso quienes aprendimos de jóvenes a convivir con la muerte porque decidimos en un momento determinado que debíamos luchar con las armas para vencer la dictadura militar o para tratar de construir un país distinto, incluso quienes nos acostumbramos, como digo, de jóvenes a convivir con la muerte esta parece que se presenta siempre en el momento más inoportuno, porque la muerte siempre es inoportuna. En estos momentos mi madre está pasando por una situación bastante difícil de salud. Yo confío en que los médicos puedan hacer bien su trabajo. Confío en todas las plegarias que amigos y familiares están realizando para lograr su recuperación. Y como digo, a veces uno cree que el no pensar en la muerte de alguna forma provoca, o uno piensa que provoca, que esa muerte no suceda. A veces creemos que con cerrar los ojos frente a la muerte, esta simplemente se va a ir de paso de las casas de nuestros seres queridos, o de nuestra propia casa inclusive. Pero bien, como digo, espero, confío en que los médicos hagan su trabajo y confío también en el poder inenarrable de las oraciones de amigos y familiares. El mundo en general está viviendo una situación muy dura en este momento. En ese mundo hay salvadoreños dispersos por todos lados. Y estos salvadoreños también están lidiando con estos nuevos brotes y rebrotes que se están dando de COVID-19. Para todos ellos, un abrazo, un saludo y mis mejores deseos de que se encuentren bien. De la misma forma, un saludo a todos los salvadoreños que dentro del territorio nacional seguimos con la necesidad de construir un país distinto. A pesar de que en el mundo estamos viendo segundas y terceras olas de contagio, y estamos viendo como países del primer mundo, inclusive, están recurriendo a medidas tan duras de confinamiento como las impulsadas el año pasado. En el caso de El Salvador, nosotros estamos viviendo una situación de leve esperanza, o una situación de mucha esperanza, depende de cómo lo veamos. Por un lado, se ha mantenido más o menos estable y en lo bajo el nivel de contagio de COVID-19. Y por el otro, se está llevando a cabo una vacunación masiva que va a propiciar una inmunidad colectiva en la población salvadoreña. Entonces, esas son buenas noticias. El hecho de mantener en un nivel bajo el contagio, pues, obviamente no va a demandar que se recurra a medidas tan duras como cuarentenas, o va a permitir que nosotros vayamos normalizando las actividades económicas, sociales, educativas, culturales, etcétera. En ese marco, como decía, de crisis planetaria, bueno, no planetaria, pero al menos una crisis en lugares muy populosos como Europa, Brasil y Estados Unidos. Inclusive, bueno, Chile y Argentina están teniendo rebrotes importantes. En el caso de El Salvador, pareciera que estamos en una situación muy distinta. Ahora, en algunas ocasiones nosotros nos hemos visto tentados en los últimos días a tratar de describir al gobierno. Vemos la descripción o la visión que la oposición de la derecha más reaccionaria tiene en torno al gobierno. De alguna forma, nosotros hemos tratado de describir al gobierno salvadoreño, pero he llegado a la conclusión de que todavía no tenemos los suficientes elementos de juicio como para hacer una descripción correcta del gobierno. Lo que sí puedo afirmar con categoría es que tenemos gobierno. Eso es notorio, ¿no? Y eso es así de notorio porque en los últimos 20 o 30 años realmente teníamos ausencia de gobierno. Teníamos presidentes, pero teníamos ausencia de gobierno. Y si bien no podemos describir al gobierno actual con los elementos de juicio suficientes como para construir un concepto que lo defina, podemos decir que se están observando algunos indicios de por dónde va a ir la cuestión. A partir del 1 de mayo, el gobierno de Nayib Bukele o la gestión de Nayib Bukele va a tener en sus manos el control no sólo del Ejecutivo, sino que también del Eislativo. Entonces, a partir de ese momento, a partir del 1 de mayo, nosotros podemos ir ya sondeando o monitoreando cuáles son los cambios que se podrían dar en el marco jurídico político. Es decir, estamos pensando en que si se impulsan reformas jurídico-políticas que hagan de la Constitución un documento con fecha de caducidad, si se está pensando en refundar lo público desde la normativa jurídica, pues entonces ahí tendríamos un indicio del tipo de gobierno que vamos a tener de aquí a 2024. Por el otro lado, podemos ya tener indicios, desde ya tenemos indicios, pero a partir de mayo, la situación va a estar más clara en cuanto a cómo se concibe el desarrollo local. Hemos visto que se va a presentar o el Ejecutivo va a presentar una propuesta de reformas a la ley del FODES y eso nos está indicando ya una visión distinta de lo que va a significar para este gobierno el desarrollo local. Un desarrollo local que esté articulado con la visión que se tenga de desarrollo nacional. La buena noticia de esas reformas es que se quiere que los alcaldes dejen de ser pequeños reyes en feudos aislados. Hasta este momento hemos tenido, en muchos casos, alcaldes que se creen reyes de pequeños feudos, cada uno tratando de mantener su autonomía o su libre albedrío municipal, pero en el fondo lo que estaban tratando de garantizar es no solo espacios para la corrupción, sino también contar con feudos en los cuales ellos son los reyes indiscutidos. Pues bien, esa reforma a la ley del FODES parece que va a plantear de manera diferente lo que es el desarrollo local, esta vez como parte de un desarrollo nacional. Si bien no podemos describir al gobierno actual porque a partir del 1 de mayo vamos a tener elementos suficientes como para hacerlo, lo que sí podemos hacer en este momento es describir a la asamblea legislativa que termina sus funciones el 30 de abril. Sin temor a equivocarme voy a decir que esta es una de las peores, por no decir la peor, asamblea legislativa de toda la historia política del Salvador. Y esa no es una exageración. Esta última asamblea legislativa ha estado nutrida con los que podríamos considerar sin temor a equivocarnos o sin exagerar demasiado, ha tenido esta asamblea legislativa los peores diputados. No recuerdo quién decía por ahí que esta asamblea legislativa fue la tormenta perfecta que juntó a imbéciles congenocidas, con cínicos oportunistas, ladrones. Incluso esta asamblea legislativa como tormenta perfecta que juntó todo ese tipo de seres de inframundo, tuvo también en su interior a un diputado independiente que lo que hizo con su accionar fue echar a la basura cualquier pretensión o cualquier indicio de dignidad que nosotros pudiéramos pensar tendría diputados independientes. Pues bien, no podemos caracterizar todavía al gobierno, pero sí podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hemos tenido la peor asamblea legislativa de la historia, o una de las peores asambleas legislativas de la historia. Porque esta asamblea en particular, estos diputados en particular usaron la pandemia para atacar al pueblo. Aparentemente estaban atacando las decisiones del presidente Nayib Bukele, pero en el fondo estaban atacando al pueblo. Parecía que el objetivo del ataque era Nayib Bukele, pero en realidad el objetivo del ataque de estos diputados, de estos partidos políticos que entraron en proceso de extinción, realmente el objetivo de ellos siempre fue y siempre ha sido el pueblo salvadoreño. Y por una razón elemental, están castigando o quisieron castigar al pueblo por no haberle dado el voto a esos partidos políticos. Y por eso, en medio de la pandemia, empezaron a acusar al presidente de la república de ser un dictador, de ser un violador de los derechos humanos, porque se estaban implementando una serie de medidas rígidas en torno a la cuarentena. Y eso lo que provocó al final fue, por un lado, una consolidación del liderazgo de Bukele, pero por el otro también provocó mayor indignación en el pueblo. Es decir, estos diputados atacaron al pueblo o dijeron que todas las medidas en torno a la cuarentena eran violatorias de los derechos humanos, pero eran las mismas medidas o incluso medidas con menor rigurosidad que las que se estaban tomando en Europa y en toda América Latina y que son de menor rigurosidad, o fueron medidas tomadas que tenían menor rigurosidad que las que en este momento están tomando algunos países europeos. Pero bien, el hecho de haber atacado al pueblo en un momento tan duro como la pandemia convierte a esta asamblea legislativa y a la inmensa mayoría de los diputados que la componen en la peor asamblea legislativa de la historia, los peores diputados de la historia. Como digo, no recuerdo quién decía por ahí que esta fue la tormenta perfecta que juntó a imbéciles congenocidas, mañosos, ladrones, corruptos, oportunistas. Pues bien, esa asamblea legislativa y esos diputados tienen los días contados. Al 30 de abril tienen que dejar el espacio, dejar su curul. En el marco de esta situación que El Salvador está viviendo, que parece ser una excepción de los brotes y rebrotes que se están dando, la ultraderecha no deja de atacarnos. La ultraderecha no deja de usar, ellos sí, un discurso de odio contra el discurso de indignación que tiene la inmensa mayoría de la población. La extrema derecha siempre trata de encontrar el pelo en la sopa en todas las medidas que se están tomando. Que se yo, podríamos mencionar por ejemplo el caso del megacentro de vacunación, pero se atacó porque dijeron que estaba generando aglomeraciones en los lugares que van a servir como puntos de transporte. O sea, siempre van a tratar de encontrar el pelo en la sopa para todas las medidas que se estén tomando en este momento. Ahora, lo que no logra comprender la oposición y lo que no logra comprender la academia o los académicos de derecha en este país es que realmente estamos frente a un fenómeno en el cual se pueden establecer las bases para construir una lógica distinta. En este caso estamos hablando de que las transformaciones que vamos a ver cómo se impulsan a partir del primero de enero. Ya tenemos indicios, como digo, de un gobierno de amplia participación ciudadana. Vamos a ver cómo eso que yo he dado en denominarnos un gobierno de amplia participación ciudadana se logra refundar en lo simbólico y en la identidad de orgullo de los salvadoreños a partir de una serie de medidas que son emblemáticas. El hecho de que se hable del centro de vacunación más grande de Centroamérica o que se hable de uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica o que estemos pensando en que acá se ha llevado el proyecto de entrega de computadoras a estudiantes y maestros más grande, esta es la entrega de computadoras más grande de toda la historia de Latinoamérica. Ese tipo de medidas en realidad apuntan hacia lo que se denomina la construcción del pensamiento simbólico. Y esta construcción del pensamiento simbólico tiene que ver con el hecho de tratar de que los salvadoreños seamos los mejores en algo o pensemos que podemos ser los mejores en algo y que luego podemos ser los mejores en mucho. Tratar de abandonar esa creencia o ese predestino que nosotros creíamos inexorable de ser el país más violento de América Latina o ser los primeros en sacar el cuchillo, como decía Roque Dalton a tratar de ser los mejores en algo y tratar de ser los mejores en mucho. Que hablemos de un megacentro de vacunación, que hablemos de uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica, que hablemos del proyecto de entrega de computadoras más grande de América Latina, es tratar de forjar identidad sobre la base del orgullo. Porque el orgullo nacional cuando se junta con la identidad sociocultural se convierte en la fuerza social que es la que toma las decisiones políticas. Entonces, aquellos que creen que los discursos en los cuales se hace hincapié en todos los logros que se están concretando y que piensan que eso es una defensa de la figura de Nayib Bukele están totalmente ciegos frente a la realidad. Lo que se está haciendo o lo que se está defendiendo es la construcción de una nueva lógica política, la construcción de una nueva identidad, de un nuevo orgullo, la construcción de un gobierno de amplia participación que esté ciudadana, que esté pensando en reivindicar lo público. Reivindicar lo público sobre todo en las áreas de salud y en las áreas de educación. Eso es lo que se defiende en realidad. Tratar de definir al gobierno en términos ideológicos es una pérdida de tiempo en este momento porque a partir del primero de mayo es que vamos a tener mayores elementos de juicio. Eso por un lado. Y por el otro, porque en términos de la vida cotidiana, al salvadoreño común y corriente, no le interesa mucho una definición ideológica de un gobierno. Lo que le interesa es que ese gobierno le resuelva sus problemas. Lo que le interesa es que ese gobierno vele por sus intereses y que haga buen uso de sus impuestos. El mayor problema político que puede enfrentar Nayib Bukele obviamente ya no es la oposición. Oposición está en proceso de extinción. El mayor problema político que puede enfrentar es el de la corrupción. Porque seguramente más de algún funcionario va a salir manchado con actos de corrupción. Sería iluso pensar que no va a ser así. Pero el problema no es que haya corruptos al interior del gabinete. El problema político que tiene que resolver, que seguramente va a resolver de buena forma Bukele, es que va a hacer con esos funcionarios que salgan contaminados de corrupción. Alguien decía hace mucho tiempo de que si se quiere acabar con la corrupción se debe estar preparado para mandar a la cárcel a amigos y familiares de ser necesario. Pues bien, ese es el problema político mayor que va a tener enfrente Nayib Bukele. No va a ser la oposición de los partidos políticos tradicionales. Estos están en proceso de extinción. Tienen una carencia casi total de liderazgo y de capacidad intelectual que les permite interpretar la realidad para tratar de refundarse posteriormente. O sea, ese no va a ser el problema. El problema de Bukele va a ser cómo resolver los actos de corrupción que van a salir al interior de su gabinete. Por el lado de la gestión o de la nueva construcción de la lógica política, a mí me parece que está claro. A partir, y lo voy a manejar de esta forma, a partir del 1 de mayo, todos seremos diputados. Porque todos vamos a tratar de garantizar que el pueblo entre a la Asamblea Legislativa y vamos a tratar de garantizar que las decisiones del pueblo sean ejecutadas por los diputados. A partir del 1 de mayo, todos seremos diputados. A partir del 1 de mayo, todos seremos el diputado cero. Porque vamos a ser el punto, al igual que el número cero lo es, de división de dos sentidos. Sentido de lo positivo y lo negativo. En el caso de ser los diputados cero, somos el diputado cero, el pueblo es el diputado cero, porque es el punto de división entre la política positiva y la política negativa. Ese es el gran reto que tenemos adelante. No podemos caracterizar al gobierno, podemos decir que tenemos un gobierno. Podemos decir que tenemos, estamos dejando atrás también, a la peor, o a una de las peores asambleas legislativas de toda la historia política de este país. Y podemos decir también, que el pensamiento simbólico se consolida con actos simbólicos que generan orgullo. Pero también la utopía no solo está hecha de palabras y promesas. El hecho de contar con ya más de un millón de dosis para vacunar a la población es un hecho concreto. El hecho de que se le esté entregando, ya en este momento, a la mayoría de estudiantes del sector público y se haya iniciado ya el proceso de entrega de computadoras a los maestros, también es una concreción de la utopía. Esa es la misión que debemos ejecutar todos a partir del 1 de mayo. No porque seamos simpatizantes en particular de un partido, sino porque estamos tratando de apostar porque el país quede mejor de lo que lo habíamos encontrado hasta antes de las elecciones de este 28 de febrero pasado.